Música En Bluefields, uno de los problemas más visibles y preocupantes para sus habitantes es las condiciones en las vías, el congestionamiento vehicular y la falta de cortesía son los detonantes para la accidentalidad vehicular. Debido a los problemas que ya conocemos nosotros de vías angostas que existen acá en el municipio de Bluefield se ha formado congestionamiento a toda hora. Definitivamente es bastante complicado el tráfico aquí en Bluefield, las calles son bastante reducidas y hay un bastante desorden de parte de los conductores, de todo, me incluyo. Transportistas y dueños de medios afirman que urge despejar las vías principalmente aquellas que son utilizadas por el comercio local quienes no cuentan en su mayoría con parqueos en sus negocios. Si voy a tener un carro, buscar cómo tener un lugar donde guardarlo, donde estacionarlo. ¿Hay un desorden vehicular? Es un desorden, la verdad que sí. Por otro lado, la alcaldía en coordinación con Tránsito hace presencia en las vías principalmente para efectuar multas ante las infracciones de los conductores. Sin embargo, no se efectúan estas a dueños de vehículos que permanecen estacionados por largas horas. El área de tránsito pues debería, yo estoy de acuerdo en que se aplique un poco más de manos fuertes a los conductores para que tratemos de conducir de la mejor manera que ayudemos a descongestionar este problema que tenemos. La alcaldía junto con la policía tiene que rebuscar cómo regular esto. Le corresponde a la Dirección de Tránsito de esta región en coordinación hermanada con la Dirección de Transporte Municipal. Son los dos entes reguladores que tienen que despejar las vías. El director de la Escuela de Manejo, el profesional en la ciudad de Bluefields, asegura que tanto la población como los dueños de medios de transporte deberían interesarse por el tema de educación vial. Los accidentes de tránsito no tienen razón de ser, lo que pasa es que nosotros los conductores violamos las normas de comportamiento vial, por ejemplo, nos estamos estacionando en áreas donde es prohibido estacionarse. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Heysel Zamora.